Má, ¿me compras estos patines? Pero regresas al ballet. Sí, me saca del piano. Y no más chicle. Y no más brócoli. Pero no me pides, hermanito. Si adoptamos un perro. Y te pongo brackets. Ok. En un mundo interesado, le quitamos el interés a tus compras. En cuotas. Sin intereses. Presentamos Pagos sin intereses. La nueva forma de pagar con todas tus tarjetas de crédito Visa del BBVA Continental. Ahora podrás comprar hasta en 3, 6 y 12 pagos sin intereses en miles de establecimientos. Redefinamos el plástico. BBVA Continental. Adelante.